Este programa creo que se va a convertir en un cañonazo para una de las figuras que ha sido elegido durante la semana pasada como encargado de la subcomisión de la Asamblea Nacional chavista del tema de la anticorrupción. Hablamos de Pedro Carreño, muchos lo conocen por su pasado oscuro y lógicamente aquel que no cuida, que no revisa bien la historia, que no revisa los acontecimientos del pasado, lógicamente pensará que estamos delante de una persona que puede representar una expresividad total de moralidad, así como Diosado Cabello, así como ellos. Esta es la camionetica, por cierto, de Pedro Carreño, quien ha sido elegido por parte de la subcomisión de la Asamblea Nacional para el tema de investigar la corrupción. Vamos a comenzar de lleno con este tema. En el año 1993, el que era entonces capitán de la Fuerza Armada, Pedro Carreño, lo expulsaron y lo expulsaron por medidas disciplinarias. Una de las personas, el general, el comandante encargado de ese principal batallón, es quien lo confiesa. ¿Quién es Pedro Carreño? Carlos Peñalosa, general del ejército, declaró en su cuenta de Twitter, Pedro Carreño, no fue dado de baja por estafa. Fue expulsado ignominiosamente del ejército por ladrón al ser descubierto de robar la cantina de su batallón, siendo yo comandante de esa Fuerza Armada. Lo que llama la atención, o de esa fuerza, de ese batallón, lo que llama la atención es que cuando del ejército expulsan a alguien por medidas disciplinarias, pues resulta que esa persona ya no puede ocupar ningún cargo de administración a nivel público. Por lo tanto, ¿qué hace Pedro Carreño metido en esta zona? Vamos a meternos un poquito más allá. En el año 2013, hubo un diputado, el diputado Abelardo Díaz, se enfrentó directamente contra Pedro Carreño y en su cara le dijo ladrón y en su cara le sacó los trapitos. Después vamos a ver cuáles son esos demás trapitos que le sacó el diputado Abelardo Díaz en el año 2013. Escuchen esta paliza y media. Yo considero, señor presidente de la Comisión de Contraloría, que antes de usted señalar de corrupto a alguien, debe explicar por qué lo votaron del ejército. Debe acomodarse su corbata Luis Butón y pulir bien sus zapatos Gucci, encomendarse al alma de Montesinos y devolver los dólares que usted se llevó de este Parlamento Nacional como viáticos para España a ir a ver una carrera de Fórmula 1. Cuando haga eso, creemos que va a tener moral para señalar a alguien de corrupción. Mientras tanto, no. Que no creemos en ese mensaje anticorrupción. Que yo vea que el día que estos verdugos justifiquen sus modos vivendi en revolución, ese día yo creeré en el discurso que ustedes hoy manejan anticorrupción. Bueno, fíjense que eso fue en el año 2013. Abelardo Díaz le apuntó directamente en la cara y lo pudo llamar como se tenía que tratar este personaje. Pero lógicamente no es la primera vez que llaman a este señor Pedro Carreño, que quizás al señor le queda grande, ya siendo ladrón en el año 1993 abiertamente y que los militares lo saben. Lógica, cómo logra meter el chavismo. Ya sabemos, es que el chavismo mete entre sus filas a aquellos que mejor tienen ese currículum relacionado con la delincuencia o golpes de Estado, etcétera, etcétera. Vamos a ver un poquito más, porque la familia de Pedro Carreño no se queda afuera. La familia de Pedro Carreño, pues ciertamente ha sido investigada, pero sobre todo ha dejado al descubierto de manera descarada la cantidad o la vida. Una vida que sí tal vez es digna de cualquier revolucionario enchufado. Esta familia, y aquí podemos presentar, esta es su digna hija. Su digna hija que, por supuesto, viaja por diferentes partes del mundo, no estudia en Venezuela. Estos son los viajes, como pueden ver ustedes, imágenes de esos viajes de su hija, especialmente. Hablamos de su hija, Laura Carreño. Y sin mencionar ni siquiera a su esposa, Dairi Carreño. Aquí ven los viajes de su hija, cómo lo ha disfrutado. Vemos también acá la gran fiesta. Esta es una fiesta de uno de los familiares de Pedro Carreño, donde, lógicamente, una vida de dulce gavana, de todo lujo, que evidencia, lógicamente, el bienestar de esa familia. Solamente esto. De hecho, este es uno de los cumpleaños de tanto de sus familiares. La cantidad de alimentos, la cantidad de beneficios de esta gente. Luego tenemos una imagen que a mí me ha llamado mucho la atención. Estas son las fotografías de Pedro Carreño, dándosela en todo el lujo completo. Ya recordamos, si ustedes echan la vuelta atrás, ni siquiera tuve que traer ese video a colación. Pero recuerdan cuando en aquella oportunidad le preguntó a una periodista de Globovisión, cuando Globovisión era independiente, él le estaba cuestionando a Pedro Carreño que por qué utilizaba. Él hablaba del imperio y atacaba fuertemente al imperio. Pero de pronto la periodista le dice, mira, usted tiene una corbata, una corbata de Louis Vuitton, que estaba valorada en 10 mil dólares y unos zapatos Gucci, unos zapatos muy costosos. Y el hombre se le pegó la lengua, trilló para adelante y para atrás. Esto no es nada nuevo. La doble moral por parte de Pedro Carreño, el ladrón de Pedro Carreño. No lo digo yo, lo dicen sus compañeros de la Fuerza Armada. No lo digo yo, lo dicen los expedientes que lógicamente han quedado. Ahora que al chavismo le gusta meter puros sinvergüenzas, esa es otra cosa. Esa es parte de su estructura. Otra de las cosas, vamos a checar aquí en pantalla. Aquí vamos a mostrar también una de las imágenes. Aquí, vean ustedes la vida de la esposa de Dairi Carreño. Estas imágenes que ustedes están viendo, habla de la dulce vida, dulce vida, por parte de montarse en aviones privados. Le gusta tanto los Estados Unidos, le gusta tanto la buena vida. Me imagino que esto todo, como un capitán, así como Diosdado Cabello, que no es capitán, pero lo ascendieron a ese puesto. ¿Cómo estos capitanes logran luego tener un estilo de vida con muchísimo dinero? Pero ojo, son capitanes de la fuerza del chavismo. Son capitanes del chavismo. Y aquí los tenemos. Tenemos una imagen acá que le presentamos a ustedes. Esto fue lo que precisamente denunciaba Abelardo Díaz sobre cómo este personaje con su esposa fue hasta España, especialmente para un evento de la Fórmula 1, y todo pagado por el presupuesto de la Asamblea Nacional. Es decir, esta es la doble moral de esta gente. Esta es la doble moral mientras están atacando el bloqueo, mientras están hablando del saqueo, mientras están hablando del saqueo, es el chavismo. Y a este personaje que ustedes están viendo acá, a este es a quien nombran como el encargado de la subcomisión de anticorrupción. Ya sabemos entonces cómo se maneja, cómo le pedimos a un ladrón, a una persona que está inhabilitada precisamente por corrupción, para que pueda ejercer cargos de administración o cargos donde tiene que hacer auditoría de administración. Bueno, ya sabemos cómo se va a manejar este personaje. Ahora vamos a otros puntos que son muy importantes a tomar en cuenta. ¿A qué figura responde Pedro Carreño? Pedro Carreño no se maneja de cualquier manera. Es una figura que ya le hemos visto en otras oportunidades, ¿verdad? Acompañado de los tres principales. Uber Roa, que ya le hemos visto, y ya la imagen ya va a aparecer en pantalla ahorita. Mira, aquí esta imagen que ustedes van a ver acá, es la imagen de Uber Roa, ahí está de Pedro Carreño, ahí está de Tarek El Aizami. Vean, esa gran amistad de este personaje, ¿cómo podrá tener criterio e independencia para atacar a sus amigos? ¿De qué manera lo va a hacer? Esto es una burla abiertamente, es un descaro a cualquiera que lo pueda visualizar. ¿Cómo le pides tú a su íntimo amigo que vaya a investigar la corrupción? Esto solamente se entiende en el contexto de una mafia que se maneja de esta manera. Ahora, no solamente este personaje no responde a cualquier figura, Pedro Carreño está profundamente ligado a Diosdado Cabello. Por lo tanto, el papel de Pedro Carreño en esta comisión es lograr tapar aquello que pudiese tal vez generar mayor cantidad de cicatrices dentro del chavismo. El papel de Pedro Carreño allí es un papel puesto a propósito. Y el nombre Carreño no está muy lejos de la palabra un carroñero, porque está precisamente atento a vigilar intereses de Diosdado Cabello. Y ojo, que sabiendo cómo se maneja Pedro Carreño, es muy posible que dentro de algún momento vamos a ver a este personaje, lo vamos a ver entonces dando declaraciones abiertamente del amplio trabajo de investigación que ya se ha llegado a realizar y que no han encontrado, sino bueno, los responsables. Van a seguir buscando seguramente muchachas por ahí. Ojo, y no quiero decir con esto que no hay muchachas que han sacado provecho de esta opulencia de los que están allí, pero ojo, están tratando de atacar a las que están abajo. Eso me llama la atención. Están tratando de atacar al grupito que está abajo. Pero ¿por qué no atacan directamente a los que están bien arriba? Bien ha dicho la Corte Penal Internacional en su último informe que la razón por la que Venezuela o el régimen no está capacitado para investigar de forma imparcial lo que está pasando en el país es precisamente que ellos se estapan en el poder porque desde el fiscal de Nicolás Maduro está empañado en la sangre, en la realidad que vive hoy el país, en la crisis que vive el país. Están incapacitados todos. Por lo tanto, esa cuerda de mafiosos es imposible que dé clases en este momento de anticorrupción, de moral y que el resultado final sea. De hecho, algunos comentarios han dicho están tratando de sanear, de limpiar el chavismo. No creo, no creo que el chavismo lo están saneando. Tendrían que sacar el chavismo de raíz completamente y que dejara de existir. Eso sí se representaría sanear el país. Pero no creo que estén tratando de sanear el tema de corrupción. Ahora, si están atacando abajo es porque están tratando de escudar a los que están arriba. Dejen aquí sus comentarios. Ustedes, como siempre, nosotros nos conectamos con ustedes precisamente porque ahora vamos a continuar nosotros en este tema. Recientemente, ustedes recuerdan que Nicolás Maduro había dicho que estaba, y permítame la palabra porque es literal, estaba arrecho por todo lo que estaba viendo dentro de la investigación que se estaba haciendo. No obstante, Orlando Viera, un reconocido político, politólogo, abogado, pues le ha respondido al mismo Nicolás Maduro y le ha respondido por qué, quién debería estar arrecho. Cácten, por favor, dejen aquí su comentario sobre su punto de vista. Vamos entonces directamente. Saludos, doctor Norbey. Así son todos estos inmorales y mientras el venezolano de a pie tiene lucha para poder sobrevivir, Dios le bendiga. Gracias, estimado Giancarlo. Vamos entonces. Yo lo que estoy es arrecho con todos estos bandidos. Arrecho, señor Maduro, están los familiares del señor Gris. Arrechos indignados están los familiares de cada uno de los muchachos y jóvenes venezolanos que marcharon en las protestas de 2014 y 2017 y cayeron en manos de su guardia pretorial. Arrechos están los padres y las esposas de más de 300.000 venezolanos que en 23 años han perdido la vida en toda clase de calamidades. Arrechos están 7 millones de venezolanos o más de ellos que se han tenido que ir buscando otra oportunidad y otro destino y que han perdido la vida en refugio, por cierto, de pocromos. Arrechos están todos los perseguidos, los torturados, los desaparecidos, los encarcelados, nuestros presos políticos, militares y civiles que de manera indigna todavía están tras las redes. Arrechos están los familiares de cada uno de ellos. Arrechos son los que no han tenido justicia de cara a estos 23 años de saqueo y de crónico. Arrechos están nuestros empleados de PDVSA, nuestros obreros, nuestros maestros, nuestros médicos, nuestros pensionados que con dos dólares no tienen dónde comer y cómo vivir. Arrechos está un país que ha sido saqueado, que ha sido vulnerado después de tanto crear Alaraca sobre una revolución bonita, sobre una revolución roja rojita que lo que ha dejado es sangre, sudor y lágrimas. Los indignados, los arrechos, somos los mencionos decentes. Muchos han sufrido de cara a lo vivido o desvivido en estos más de cuatro o cinco lustros de saqueo republicano. Bueno, acaban ustedes de escuchar Orlando Viera, tremendo discurso. Tremendo discurso. Bueno, vamos ahora de Orlando Viera, de cómo le ha respondido a Nicolás Maduro. Yo quiero pasar a algo que en este momento está pasando. En el contexto de nombrar a Pedro Carreño ahora como una de las figuras de investigación de la corrupción, especialmente de PDVSA y todo esto. Pues Guaidó ha salido al paso y ha dicho que a él ya está lista su orden de captura y que el régimen de Nicolás Maduro lo quiere hacer para tratar de generar el centro de atención hacia él y tapar un poco el tema de la corrupción. Esto lo ha dicho Juan Guaidó el día de ayer, Domingos de Ramos, por cierto, y lo ha dicho. Ojo, yo quiero dejarlo en claro, siempre en nuestra plataforma hemos sido muy claros al decir que Guaidó no fue transparente con el tema de monómeros, que la investigación que se debió haber hecho sobre monómeros, que los informes no quedaron claros, que ese fue un tema que nosotros le exigimos, que cuando dio la memoria y cuenta solamente colocó la palabra monómeros, no dio más nada de información. Así que creo que es un tema que sí es importante investigarlo, pero decir que sea el régimen de Nicolás Maduro que se encargue de eso, yo creo que debería ser la misma comisión de la Asamblea Nacional que quedamos en que iban a hacer una investigación. ¿Y qué pasó con esa investigación? ¿Acaso con mi corrupto no te metas? ¿Qué pasó allí? Y sería bueno que la diputada Figuera respondiera ¿Qué pasó con esa comisión? ¿Qué ha pasado con la investigación de monómeros? Bueno, Guaidó ha salido al paso y ha dicho esto. Vamos a escuchar. Buenas tardes a todos, espero que estén pasando un buen feliz Domingo de Ramos con seres queridos y tomamos un momento para la reflexión sobre la obra y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y también la traición que sufrió y después su pasión, muerte por nuestros pecados y su resolución victoriosa que conmemoramos esta Semana Santa. Quería comunicarme con ustedes por esta vida, ya que esta mañana recibimos información, datos, o tres fuentes distintas que Maduro estaría por dar un nuevo orden de captura en mi contra, basándose evidentemente en acusaciones falsas y probablemente ordenen también la persecución a algunas otras trasligadas a la oposición. Las nuevas amenazas se suman a la lista de acusaciones de los últimos años y como todas las veces anteriores, 100% falsas. De hecho, Maduro y sus voceros han ido adelantando opinión esta semana desde las instituciones secuestradas, derechados amenazándome directamente a mí y a mi gente. Al parecer la acusación de turno que intentan corrar esta vez tiene que ver con la empresa Monómeros durante el gobierno interino. Revivirán las mentiras de las cuales ellos no han presentado ninguna prueba, ni un papel toalé con algo de crédito. De hecho, mientras ellos quieren subastar, rematar, la empresa nosotros la mantuvimos como patrimonio venezolano. Investigamos cuando se hicieron señalamientos. Yo personalmente ordené la autoría externa y se dio responsabilidad política a esa gerencia por parte de las asomblanzas. Investigamos y actuamos. De la misma forma que arrastrarán en otras oportunidades, en otros días de oposición, bajo falsas acusaciones de terrorismo, por ejemplo, seguirán inventando palacias de mí. Entonces, ahí muy bien. Ya, ya, suficiente, suficiente, suficiente. Guaidó dice que él fue transparente. ¿Dónde están los informes, Guaidó? Bueno, ¿dónde están los informes? A mí me encantaría tener los informes de esa investigación, de quiénes fueron los responsables, qué pasó con la mamá de Leopoldo López, que con aquella empresa, nepotismo, y que llegó a tener vínculos directamente con monómeros. ¿Qué pasó con eso? ¿Eso se investigó? ¿Eso se sancionó? ¿Cuánto fue lo que produjo monómeros en ese tiempo? ¿Qué pasó con aquella directiva que el mismo Julio Borges incluso salió al paso y comenzaron a caerse a palo unos con otros? ¿Qué pasó con aquella investigación, aquel informe de investigación que se iba a solicitar para que se modificara la directiva y que un grupo significativo de los mismos diputados bloquearon las posibilidades de que se hiciera otra nueva investigación? ¿Acaso le iba a golpear a una cantidad de diputados? Esto quedó. Mientras más intenta aclarar, más oscurece todo esto. Y nosotros hemos sido sistemáticos en investigar, en exigir, pero nunca. Al contrario, se hacen los locos cuando se trata de dar la cara por estos tipos de temas. No responde, ni Leopoldo responde, ni usted responde, y no hay informe para uno poder verificar si lo que usted está diciendo se puede constatar con pruebas, evidentemente. Por lo tanto, esto no significa, no estoy diciendo con esto directamente que aplauda a Nicolás Maduro. Para nada. Creo que el principal criminal irresponsable y el enemigo directo de esto es el chavismo, empezando por la cabeza de Nicolás Maduro. Pero esto, este canal, no le está tapando sinvergüenzuras a nadie. Y el que tiene que dar la cara al país, tiene que dar la cara al país. Pero aquí hay que reconocerlo. Si el chavismo ha sido profundamente, está preñado de maldad y corrupción y criminalidad, tampoco podemos decir que tenemos a una oposición, a un grupo de la oposición, porque no metemos a todos. Tenemos a un grupo de la oposición que se ha dejado comprar su conciencia, aquellos que la, supuestamente que la tienen, otros que han caído en convertirse a la política venezolana, convertirse en políticos percenarios de la política venezolana. Eso también lo sabemos. Y por eso fue la razón por la que muchos venezolanos estaban decepcionados con este grupo. Cuando se abrió el tema en las primarias y apareció una Elsa Castillo, por ejemplo, aparece la figura posteriormente de las primarias, aparece María Correa Machado, incluso hasta Benjamín genera otra vez la atención, se concentra hacia otros grupos, porque el venezolano está en este momento ha estado decepcionado y estaría, y esto es lo peligroso, estaría abierto a un oxider en tal caso de que se llegara a dar. Esta es la política y la realidad del país. Ahora, si te meten preso, oye, ustedes le han dado muchas razones, ustedes han justificado muchas cosas, especialmente cuando no han sido tan transparentes. Ya te lo están adelantando. Si ellos te dijeron a ti, te vamos a meter preso para tapar esto, oye, tonto, si usted se queda, aquí estoy, si ahí me matan y yo me muero, no se convierta, pero ojo, pero también tiene que dar la cara al país. Así mismo. Veamos entonces por acá, alguien le está diciendo por acá, dice Luis Alberto Gómez, dice, Pedro Carrillo fue un teniente en el cuartel Manuel Carlos Pilar en el fuerte Terapaima y nunca fue ascendido por mala conducta y se robó los reales de la cantina del cuartel. Lo conozco y fue un ladrón Luis Alberto Gómez. Oye, Luis Alberto le saca ahí sus trapitos, ¿no? Mucha gente lo conoce, así es que, dice Auristel Adun, comenta, ¿será que algún día le devuelven todo a los venezolanos, aunque sean con presión, con prisión? Esperemos, esperemos que sí y por eso es tan importante trabajar en la restitución de nuestra democracia, de lo contrario, esta gente va a continuar en lo mismo. Doctor Marín, dice Marvin Jesús López, saludos Marvin. Y Karin Khan, ¿cuándo va a tomar acciones contundentes? Bueno, ya la última reacción de Karin Khan y que Nicolás Maduro le ha respondido. Esta semana le dijeron a Karin Khan, a la Corte Penal Internacional, que ellos se han politizado y que ellos simplemente responden a los intereses de las ONG a caprichos políticos. Pero, pero, ojo, cuidado, cuidado, cuidado. No hay nada, Nicolás Maduro jamás ha cometido un delito, el chavismo jamás ha cometido un delito, ellos no son capaces de tocar dinero, ellos no son capaces de meter a nadie preso. ¿Verdad, Javier Tarazona? ¿Verdad la desaparición de Hugo Marino? ¿Verdad nuestros estudiantes asesinados? Eso no existe, eso son cosas de Narnia para el régimen de Nicolás Maduro. Piensa que somos pendejos y es que, de verdad, que se lo cree y se lo profundiza en su creencia. Dice otra de las personas para ver acá, José Reyes, Dios, ¿por qué esta gente nos quieren ver la cara de pendejo? Oye, coincidimos, ¿verdad, José? Coincidimos. Dice Orángel Belis, no tenemos perdonar a ninguno de los corruptos, bien sea pequeño o grande, castigo para todos. Eso, a eso me referí con Guaidó. No dio la cara, para mí no fue transparente, punto. Y le he hecho seguimiento con el mismo Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que tuvieron que callar al tribunal. ¿Saben por qué callaron al Tribunal Supremo de Justicia? ¿Saben por qué se lo pasaron, se lo lanzaron al piso al Tribunal Supremo de Justicia que la misma Asamblea Nacional 2015 eligió y que está para 15 años y está activa precisamente porque el Tribunal Supremo de Justicia le ha sido muy claro a las investigaciones de Capriles y el tema relacionado con la corrupción. Al mismo tiempo le han exigido a Guaidó transparencia pero prefirieron taparle, tratar de callar al tribunal que no lo han hecho, que se ha puesto más digno todavía y no lo lograron. Pero por esa razón fue que intentaron pisotear al Tribunal Supremo de Justicia. Lo ignoraron. Ustedes no existen. No, cuando es un tribunal legítimo. Esta tarde nosotros queremos invitarles a ustedes a las seis de la tarde. Voy a tener a tres magistrados del Tribunal Supremo de Justicia empezando por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Van a ver el dato que tenemos hoy a las seis de la tarde con Antonio Marval, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Pues también nos va a estar acompañando dos magistradas del Tribunal Supremo de Justicia quienes van a estar compartiendo con nosotros precisamente analizando uno de los temas principales que está pasando en Venezuela desde la posición del Tribunal Supremo de Justicia, no desde el tema político, desde el Tribunal Supremo de Justicia. Hoy, seis de la tarde. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero vamos rápidamente con nuestro anunciante. Si usted necesita un abogado, un buen abogado en los Estados Unidos, el abogado Helio Vázquez, que tiene la solución en TPS para el humanitario, asilo, visa comercial, permiso de trabajo con más de 35 años de experiencia, defiende su caso hasta ganarlo. Los contactos telefónicos en su oficina en el Doral más uno trescientos cinco setecientos veintiuno veintinueve nueve tres y en Orlando más uno trescientos veintiuno dos cuatro siete cinco uno cuatro ocho y en Tampa más uno ochocientos trece veintiocho cuatro cinco tres cero ocho. Comuníquese, por supuesto, en hora de oficina. Quince años de treinta y cinco años de experiencia no es cualquier cosa. Habla el conocimiento, haga de quien sabe, habla de quien sabe perfectamente cómo defender a sus personas, a su gente ante la corte y ganar. Este año ya van de quince casos, quince ganado, cien por ciento en los resultados para todos los venezolanos o de otras nacionalidades que están en Estados Unidos y requieren el apoyo de un buen abogado. Nos veremos hoy exactamente a las seis de la tarde hora Venezuela. Allí nos encontraremos con nuestros invitados especiales del Tribunal Supremo de Justicia. Yo soy Lorraine Marín y esto es hasta que derroquemos esta tiranía Dios que estará siempre con nosotros. Nos vemos. Y Y Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos. nos vemos. nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos. Y Y nos vemos. Y nos vemos. Gracias por ver el video.